Audrey Lorde, nacida el 18 de febrero de 1934 en Nueva York, se convirtió en una figura influyente en la lucha por los derechos civiles, la justicia social y la igualdad de género. Su pasión por la escritura y la defensa de la diversidad la llevaron a convertirse en una voz esencial en la lucha por la equidad. Audrey Lorde fue conocida por su poesía conmovedora y poderosa que abordaba temas de raza, género, sexualidad y opresión. Sus versos resuenan con la urgencia de la justicia y la necesidad de cambiar las estructuras sociales que perpetúan la discriminación. Una de las contribuciones más significativas de Lorde fue su enfoque en la interseccionalidad, la idea de que las opresiones están interconectadas y deben ser abordadas en conjunto. A través de su famosa declaración no podemos vivir solas en el dolor. No podemos vivir solas en la resistencia. Lorde instaba a la unión y al apoyo mutuo entre las comunidades marginadas. En su influyente ensayo La herramienta maestra, Lorde argumentó que la lucha por la justicia no podía lograrse utilizando las mismas estructuras y sistemas que perpetúan la opresión. Su llamado a la creación de un nuevo paradigma de pensamiento y acción sigue siendo relevante en la actualidad. Además de su escritura, Audre Lorde fue una defensora incansable de la justicia social. Trabajó con grupos feministas, LGBTQ+, y antirracistas, y también fue profesora, impartiendo su sabiduría en instituciones educativas. Su capacidad para unir el activismo y la educación tuvo un impacto duradero. Aunque Lorde falleció en 1992, su legado sigue vivo. Sus escritos y su enfoque en la importancia de la autenticidad, la autoexpresión y la solidaridad resuenan en las luchas contemporáneas por la justicia social y la igualdad. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente emisión. Mujeres de este mundo.